Incendió la vivienda donde se encontraban su pareja y su hija de solo 7 años, que se salvaron de milagro por la rápida intervención policial en Huancayo. Este sujeto, identificado como Víctor Casas Baldión, sostuvo una fuerte discusión con María Berácegui, a quien agredió violentamente. ¿Por qué querías quemar a tu hija? El mobiliario y las prendas de la madre de familia, que presenta quemaduras de segundo grado, quedaron completamente inservibles. Según los vecinos, este hombre de 48 años no solo insultaba y golpeaba a su conviviente, sino amenazaba con hacer estallar este balón de gas. La policía se encuentra a cargo de las investigaciones para determinar la sentencia de Casas Baldión. Mientras en Chiclayo, esta joven de 17 años fue atacada por su pareja, quien usó un palo para golpearle en la cabeza. Me tiró dos bofetadas y después me agarró la madera y me tiró en la cabeza. Esa no es la primera vez que este sujeto arremetió contra ella. Ha sido varias veces ya, hasta incluso me ha marcado dos veces, hasta incluso me ha querido que me quedara ido más. A pesar de la campaña contra los casos de violencia, acoso y discriminación de género, las autoridades pusieron en libertad a David Nazario Tandachuco, ya que su víctima no lo denunció.